Música 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 Yo vine a ver una exhibición solo, una pista muy joven y un promedio de hoy. Música Música In the process of working here at the gallery of Francisco, Agri y Héctor, I found esos mismos bondades que me relaciono con mis amigos y también con mi comunidad, que están operando ya aquí. Así que me siento orgullosa. Me siento orgullosa por intentar hacer mi mejor en cada parte del proceso para honrar esas palabras y la posibilidad de hacer arte más político. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.